Señoras y señores, ¿quién está Charles? Está Aránguiz, cinco minutos de este primer tiempo del partido. Puede explotar la cabecera sur, acá en el Estadio Monumental. Aránguiz, la apertura de la cuenta. Aránguiz... No me parece. Canales. Acá está Gustavo. Le va a entrar Canales. Aránguiz, el 1-1. Algunos se dan vuelta acá en el sector océano. Silvato Dosorio. Aránguiz le pegó.